Saludos desde InfoCuba, bienvenidos a una nueva edición de noticias. Díaz Canel reitera que cambios en Cuba tienen que responder al socialismo desde la óptica marxista. También volvió a retomar su concepto de resistencia creativa para referirse a cómo la economía del país supuestamente se sostiene. Alertan de cubanos que se tiran delante de autos de turismo en busca de dinero. Una cubana advirtió a los conductores que tienen previsto visitar el Santuario del Cobre en Santiago de Cuba. Que tengan cuidado con personas que se dedican a tirarse delante de los vehículos de renta turístico con intención de simular atropellos y buscar acuerdos económicos inmediatos como compensación. Imponen multa de 4 mil pesos a periodista Ismario Rodríguez por actividad ilícita. El periodista independiente Ismario Rodríguez, director de audiovisual del portal Periodismo de Barrio, resultó sancionado a pagar una multa de 4 mil pesos por presunta actividad ilícita a realizar una entrevista a un activista cubano de Pinal de Río. Periodismo de Barrio denuncia nuevamente la escalada de persecución y el hostigamiento contra los miembros de su equipo de trabajo y contra los periodistas independientes en Cuba, señaló el medio. Jaylist Torres denuncia tortura contra opositores en prisión. Es inhumano. La activista cubana Jaylist Torres denunció torturas contra opositores en las cárceles tras salir en libertad después de 10 meses presa. La represión y la tortura física y mental contra los activistas es grande. Es inhumano. No respetan el sueño. No respetan que te sientas mal, que tengas un dolor. No respetan nada. En prisión no te puedes enfermar ni viernes, ni sábados, ni domingos porque no tienes atención médica. Ancianos se enfrentan a turista española que grababa la realidad de los cubanos. Una turista española que estuvo de visita en Cuba y comprobó en primera persona la grave crisis económica y social que viven los cubanos, vivió una experiencia casi surrealista cuando varios ancianos la enfrentaron por estar difundiendo la realidad de la isla. La anciana llamó a la turista come mierda y empezó a gritar patrio muerte. Mirad esto amigos, la gente está a favor, pasan hambre y están a favor, dijo la joven. Usan harina de plátano para producir pan en Tahuasco. Ni un puerco se come esto. El pan de Tahuasco en Santispíritu se vendió este martes con un color diferente tras utilizar una harina de producción nacional de baja calidad y un extensor de plátano, reconoció el jefe de producción de la industria alimentaria en ese municipio Omar Vásquez. En medio de la crisis económica que vive Cuba, el gobierno sustituye las materias primas que se necesitan para producir pan, entre ellas el uso de hasta el 7% de harina de yuca o plátano, que en el discurso oficial se cataloga como extensores. Española descubre la libreta de abastecimiento en Cuba. La influencer española Rosa Martorell, quien en los últimos días ha venido dejando constancia en sus redes de la penuria que viven los cubanos, tuvo noticias en su reciente visita a la isla de la existencia de la libreta de abastecimiento, lo que la lleva a preguntarse sin rodeos si la cúpula socialista también dispondrá de tal método de racionamiento. Así es como vive el pueblo cubano, sometido al estado e inmerso de la miseria, sentenció el influencer Rosa Martorell. Gobierno cubano autoriza el uso de criptomonedas en el sistema bancario nacional. El gobierno cubano autoriza el uso de criptomonedas en el sistema bancario nacional para personas naturales y jurídicas y entrega de licencias por un año, aquellos que provean servicios de activos virtuales. En caso de violarse alguna de las disposiciones de la resolución o detectarse que se realizan operaciones y la correspondiente licencia, podría incurrirse en una responsabilidad administrativa, sin perjuicio de los procesos penales, a que hubiera lugar, advierte el documento legal.